Nosotros que andamos husmeando en las redes sociales de otros, una ex de Eric Sabater puso esta foto y etiquetó a Coto, ¿no? Eso no puedes, puedes ponerme la foto, eso, y lo etiquetó a foto. Y dijimos, y como que el peluche que tenía Coto, el peluche que le regalaron a Coto. Hay otra donde está etiquetado Coto, dice, gracias Coto Costa Rica por mi peluche, dando a entender que Coto le regaló el oso que le había regalado a él, a Yajaira. Entonces, pero yo digo, ¿qué? ¿Cómo puede ser posible que Coto le haya regalado el oso a la Yajaira si el oso lo tenemos acá? Coto nos lo heredó, nos lo dejó abandonar y nosotros lo hemos adoptado como la mascota de la oficina, el oso de la Yajaira. Así que como esta ex de Sabater, que ni me acuerdo cómo se llama, porque es, no, no, cómo se llama ella, ni me acuerdo. Yuliana no sé qué. Una chica que ha estado con Eric Helera también, creo, ¿no? Una chica ex de Sabater, ex de Helera, o sea, etcétera, etcétera. Dice, gracias Coto Costa Rica por mi peluche. O sea que para, como es esta gente que quiere levantar noticia, que quiere hacer noticia y que quiere llamar la atención, seguro que se fue y se compró el peluche en el mismo lugar donde Coto le compraron este peluche a Coto. Se lo autorregaló, mejor dicho, para hacer noticia. Pero no contaba con nuestra astucia, que el oso, el real, el verdadero está acá. Ah, así que qué oso. Y ya le preguntaste a Coto, Coto ha dicho que no le ha regalado nada, ¿no? No le ha regalado ni agua, dice, ni un asito de peluche de este tamaño, ¿no? Ah, lo sacó después de sus historias. Cuando se dio cuenta, la chica sacó esto de las historias, pero ya lo teníamos nosotros. Cuando se dio cuenta que iba a ser el ridículo, lo sacó, ¿ya? Ah, lo sacó, ¿verdad? Ah! 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 Ah!